En este día, Señor, te damos gracias, Señor, gracias por tu amor, tu misericordia. Ponemos hoy, Señor, todo en tus manos, Señor, para que seas tú que nos guíes y nos dirijas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús de la Salud. Amén. Te voy a grabar ya, ya es tarde ya, porque acá ya son ya las 6 de la mañana, hay que ponerle un poco ahí. Por aquí, desde aquí se hace mucha presa, entonces cuando vamos aquí, subimos el barrio México, y llegamos a la pista, 10 minutos estamos ahí. ¡Suscríbete al canal! La historia mía es bastante grande, amplia. Yo empecé primero como agricultor, después de ahí no tenía un trabajo. Entonces digo, Señor, ¿y aquí hay un trabajo? Porque hay un trabajo que siempre haya trabajo. Hay un trabajo estable, y la construcción es un trabajo que es bastante estable. Yo trabajaba en el campo, en agricultura, y hay un señor que era uno de los patrones míos, que era el maestro libre de la vez, tenía una finca. Entonces, de hecho, un día a mí se levantó un peón ahí que no llegó, entonces me dijo a mí que por qué no me voy a comer a trabajar. Y ahí comencé con él, ya haciendo mezcla, pegando bro, etcétera, etcétera. Entonces mi día, a partir de ahí, me tomé bastante empeño al trabajo de construcción, porque quería aprender un oficio, porque prácticamente me quedé sin trabajo. Traer unas bananeras y me liquiaron, ¿y ahora qué hago en el cielo? Aproximadamente un año, ya prácticamente se había hecho todo el oficio, digamos, de lo que es la construcción. Entonces me decía él, ¿por qué no seas el socio mío? A un año, imagínense. Y lo hicimos socios, entonces me enseñó a leer planos, y a partir de ahí, digamos, ya prácticamente ya está haciendo unos 30 años ya de trabajar en construcción. ¿Cómo está caballero? ¿Ahora? ¿El doñito? ¿Suella? ¿De la abuela? ¿80 láminas de playroom? ¿Playroom? Playroom. 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 ¿80 láminas? Necesito 100 Stubb. Calibre 20, ah. Tenemos la pasta para ayudar. Así para acá la pasta, los tornillos. ¿Cuánto utiliza Producto Flight? Bueno, aproximadamente tres años, pero ahora se está conociendo bastante más ahora. ¿Y por cuánto tiempo estuvo capacitándose en el Producto Flight? Bueno, estuve ahí por varias semanas, tuve un curso que me dieron, me dieron la oportunidad a Playzim y entonces pude aprender mucho. Vimos en realidad que Playzim es un producto que es bueno, de buena calidad, entonces por eso ahorita estoy actuando por comprar Playzim. Tenemos aquí el mortero, muy buen producto, está solo, sella muy bien, se usa para interiores y para interiores. Bueno, la vida del Maestro de Oras es todo el día un empeño, es el amor al trabajo, porque por esto nosotros vivimos y desempeñamos en todas las labores, por esto mantenemos a nuestras familias. Entonces creo que la labor de uno, digamos, tiene que ser un trabajo muy serio, responsabilidad, responsabilidad en el trabajo, porque de acuerdo a todos estos factores uno puede tener mejor cliente, porque la gente ahorita hoy en día, como está el mundo hoy en día, pues se quiere responsabilidad en el trabajo, que la garantía de los trabajos sean los buenos trabajos, entonces eso se celebra las puertas a uno. ¿Te siento orgulloso de ser Maestro de Oras? Sí, claro que sí, para mí esto es una pasión el trabajo, ser Maestro de Oras, estar dirigiendo a la gente, tratar con gente, va todo el día, y mira, digamos, como ahorita aquí, que estamos aquí comprando el producto a Playzim, entonces saber uno tratar con la gente y todo esto son, que eso le hagan también las puertas a una. Vean, no lo van a creer, vean cómo anda. Imaginen que no ha podido llevarlo a arreglar un poquito abajo. Tengo más o menos 15 días y no he podido arreglarlo, entonces por qué? Es decir, el muchacho se lo desarmó, pero no ha podido dejarlo. Además, es mucho trabajo. Tanto, tanto, no tiene tiempo ni de llevarlo al taller. Esto es parte del machete de uno ya. Sí. Don Luis, ¿y cuántos años de casado, ves? Ahí tenemos a los 27 y tengo 52, ¿cuántos años? Un montón. Imagínense. Como veintisiete. 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 Vamos a cuidar la ojera que ayude. De matrimonio, ¿sí o no? Y ¿dónde conocí a doña Betty? ¿Cómo la conocí? La conocí allá. Ella iba a un paseo allá a Zarapiqui. Ella es de San José. San José de aquí, de Costa Rica. Fue con los hermanos de la iglesia. Entonces, yo estaba por allá en una casa pelando una iguana. Un garrobo. Un garrobo. Lo hice con papitas y la mujer dice, me gusta ese garrobo. Se quedó. Se quedó. Se quedó con el garrobo y con Toñito. Y con Toñito. Y con Toñito. Y con Toñito. Veintiséis años de matrimonio y de sociedad. Porque son socios. Sí, de sociedad. Somos socios. Es secretaria la que me hace las compras en veces. Vaya al banco, saque dinero y quiera pagar aquí y quiera comprar allá. De pronto, nada más, ya el material me llega, digamos algo. Es decir, soy amiga, esposa y amante, chicos. De todo. Hemos tenido situaciones, como todo matrimonio, ¿verdad? A veces, enojos, situaciones económicas, situaciones de enfermedad, como todo. Pero, gracias al Señor, hemos salido adelante hasta aquí. Doña Betty, en el tema de la construcción, usted se acomodaba, le gusta también. Sí, me gusta mucho. De hecho, que yo soy la que ando pendiente de que tenga sus herramientas. Siempre que ando comprando, pienso, le hace falta esto o aquello. He aprendido mucho. Aparte, como decía ahora mi esposo, de aquí nosotros hemos sacado adelante a mi familia. ¿Verdad? Hemos tenido muchas gustitas. También hemos salido a pasear, hemos viajado. De verdad que... Y como decía mi esposo, un día me lo dijo, y está escrito en la Biblia, que siempre van a construir. Siempre van a construir. Es parte de la vida del ser humano. De hecho, mis hijas, aunque son mujeres, esas van conmigo a veces a trabajar. Ajá. Cuando tengo así contratos de pinturas o cualquier cosa, yo las llevo que me ayuden. A recoger materiales, desechos que ya quedaron. Pintar los robapiés. Pintar robapiés. De hecho, ellas son constructoras también. O sea, no hay... Ellas pintan los robapiés, ponen la espadadrapo, juntan los regueros. Más correctos. Más correctos. Yo creo que pienso que todo ser humano tiene a... En su interior... O siempre busco una necesidad, o siempre busca la paz, pero la paz... En las cosas exteriores nunca se puede encontrar. Por más bienes que uno tenga, riquezas, por más cómodo que un ser humano está en la... Que esté aquí, digamos, en este planeta, creo que... Que no lo satisfacen uno todo. Usted puede tener carros, puede tener esto, lo otro. ¿Entiende? Podemos tener un trabajo bueno. La finanza puede estar al cien por ciento. Pero el hombre siempre necesita algo espiritual. O sea, para mí, digamos, la llenura total es Cristo en nuestras vidas. Es Dios en el corazón. Bueno, en cuanto a los planes a futuro, digamos... Por decir un ejemplo, tengo un... Hay un señor ahí, un empresario de la zona de Sanatiri, que... Tiene un proyecto, si no tiene más o menos, para hacer unas 200 casas. Tiene un proyecto de reconstrucción. O sea, comprar lotes y comenzar a construir. Pero me parece, digamos, que este sistema de Placing es un... Es un sistema muy rápido, en el cual creo que se puede avanzar. Y creo que para mi futuro me estaría beneficiando a... a montones. Mi papá es una persona muy trabajadora. Es responsable. Siempre ha estado ahí, ¿verdad? Cuando uno la necesita. Es un buen ejemplo para mi vida. Este... Estoy muy agradecida por todo lo que me ha dado, ¿verdad? Que él siempre está ahí, ¿verdad? Apoyando a la UNI. Eh... Mi papá... Yo lo admiro porque él es mi trabajador. Y me ha ayudado con los estudios. Me apoyamos. Para estudiar los relaciones internacionales. Para ser alguien en mi vida. Primero, reza a Dios. Y para... Y para usted, ¿qué es la felicidad? En realidad, la felicidad plena. Eh... Todo ser humano quisiera vivirla, pero la realidad no es así, ¿verdad? Porque en la... En el transcurso de la vida, hay momentos también que no son de mucha felicidad. Pero se alcanza, primeramente, en lo que es la vida espiritual. Cuando uno está bien con Dios y consigo mismo y con el prójimo. Que es el todo del hombre, la realidad. Y sentirse realizado, que también trae felicidad. Para muchos es su profesión. Para otros es su familia. Para otros son sus hijos. Eso depende de cada persona como lo es. Pero la felicidad enciera, primero, Dios. En la vida del ser humano. Eh... En mi caso. Mi familia. Y... Mi hogar. Para mí, es felicidad. Ni ранigal... Por eso las 11 horas. Tranquilo. Inducido de mi honey. Ni einer. Ni uno, ni uno, ni dos. Ojalá. Sí. Podemos de mi gloria.